¡Hola, hola! Bienvenidos otra vez a nuestro canal. Hoy les tengo la receta... También les quiero decir hola. Como saben, siempre estoy con mis dosis. El video de hoy es el video esperado de las galletas de azúcar. Estas galletas sirven para decorarlas. Está súper fácil la receta y con varios tips que les voy a dar yo se les va a ser aún más fácil. Bueno, esta receta la pueden hacer en San Valentín, en un cumpleaños, en verano, en Thanksgiving, en el... La verdad es que son para toda ocasión. En esta ocasión vamos a hacer las galletas con versión de Navidad porque pues son estas épocas navideñas. Vamos a empezar por enseñarles los ingredientes para hacer las galletitas. Mandi nos va a estar diciendo todos los ingredientes y se los va a dejar en la cajita de descripción todas las medidas e igual en la pantalla. Vamos a usar... Harina Azúcar Sal Marina Poco para ayunar Huevo Maquetilla Yo voy a usar esta máquina, esta batidora que me la regaló mi suegra hace 4 años y la verdad es una salvación. Pero no se apuren, no necesitan tener esta batidora, la pueden usar con la batidora manual o sino también con mano. Aquí les dejo un video de unas galletas que también hice y lo hice a mano y la verdad quedó súper bien. No pasa nada pero pues esto te facilita la vida. Vamos a usar esta para batir la mantequilla con el azúcar. Vamos a cremar, pero el chiste es que no vamos a batir de más, no queremos que súper se esponje. O sea, queremos que la mantequilla y el azúcar se una y se haga súper suavecito, pero que no se esponje mucho porque el aire va a causar que las galletas se expandan de más y pierdan su figura. Entonces, vamos a hacer esto. Y primero, antes de agregarle el azúcar, voy a cremar tantito la mantequilla. Ya se pone el azúcar. Le vamos a echar el azúcar poco a poco. Ah, quiero echar el azúcar. Así, ayúdame a empujarla. Paré la batidora para volver a bajar la mantequilla. Ahora lo voy a volver a subir. Y otra vez a batir. Mientras se está cremando esto, vamos a agarrar nuestra harina. ¿Me ayudas a vaciar la sal? ¿Vaciar la sal? Polvo para hornear. Ya vamos a parar la mantequilla con el azúcar y le vamos a agregar... Ayúdame con el huevo, Balbi. Ayúdame con el huevo, mi amor. Y vamos a agregar la vainilla. ¿Ok? ¡Mira cómo sofre! Y lo vamos a batir para incorporar. Despacito, mi amor. Si es estradante cocinar con niños, ni crean. Vamos a batir suavecito. Ok, ya acabé de batir el huevo y la vainilla. Así les... Aquí les enseño cómo quedó. Ya que va quedó toda la mezcla del huevo, la mantequilla y la vainilla, le voy a poner este que es para hacer masas. Entonces, la voy a colocar aquí. Recuerden, ustedes lo pueden hacer con la mano. El paso que sigue es ir vaciando poco a poco nuestra mezcla de harina con el bicarbonato y la sal. Entonces, poco a poco la vamos a echar. Música Si sienten que su harina todavía quedó un poco pegostiosita, o sea, tiene que quedar lisita. Le pueden echar hasta un cuarto de harina extra, ¿ok? Lo importante es no usar más de un cuarto de taza de harina extra Porque luego le va a cambiar el dulzor a tu galleta Pero puedes usar un poquito más de harina para llegar a esta consistencia Ahora sí, vamos a preparar la harina para hacer nuestras galletitas Si están haciendo la masa con sus manos Procuren que no estén muy calientes sus manos Porque eso va a hacer que la mantequilla se derrita Y también suelte tipo grasita Y no quede tan rica la galleta También la consistencia te va a cambiar Porque todo está más caliente y se va a derretir Entonces si lo estás haciendo con las manos Nada más cuando sientes que ya están muy calientes tus manos Deja un ratito, espérate un rato que se enfríen Las puedes pasar por agua fría y otra vez Y así para que no se vaya a derretir la mantequilla de la masa Ok, aquí les va el segundo tip Recuerden, mis hijas están jugando atrás Entonces si escuchan ruido, es eso Pero bueno, vamos a usar papel parchment paper O papel, es que no sé cómo se diga en español Pero se los voy a buscar y se los voy a dejar aquí Puede ser papel encerado Pero me gusta más este papel Para no ensuciar tu mesa de trabajo con harina Para palotear la masa Vas a hacer Vas a usar este papel Vas a poner un pedazo abajo Y un pedazo arriba de la masa Y arriba vas a palotear Entonces ahorita les voy a enseñar cómo Paloteo, como le digan ustedes Y ahora sí vamos a expandir nuestra Vamos a extender nuestra masa Este de fresa me gusta Vamos a tratar de que todo esté igual Ya que hayamos extendido nuestra masa Vamos a usar nuestra charola de galletas Ignoren que está bien sucia y cochina Pero bueno Y la vamos a colocar encima Tip número 3 Es meter al congelador o al refrigerador Para que se enfríe nuestra masa Y así todo esté como más sólido Y nuestra galleta no se vaya a expandir Al momento de hornearla Y tengamos figuras perfectas La puedes dejar una hora en el conge O hasta toda la noche Pero si la dejas demasiado tiempo A lo mejor iba a estar muy dura Para que puedas hacer los moldes O sea encajar los cookie cutters Pero no pasa nada La dejas un poquito más de tiempo afuera Ya se subaviza un poquito No mucho Porque la clave es que siga Fresca, dura, fría Y luego ya puedes cortar tus galletitas Vamos a sacar la masa del conge Vamos a precalentar nuestro horno A 350 grados Fahrenheit Los centígrados son esto Porque no me lo sé de memoria Bueno aquí está nuestra masa extendida y fría Porque está en el conge hora y cacho Lo que es importante de sus cortadores de galleta Es que en su charola que vayan a meter al horno Todas sean de tamaño similar Porque si ponen unos chiquitos Y luego uno grandote Pues estas van a estar listas antes que estas Entonces pongan del mismo tamaño en su charola Entonces vamos a empezar a cortar Ya está nuestra primer charolita Y esta la vamos a volver a meter 10 minutos al congelador Antes de meterla al horno Vamos a juntar otra vez toda la harina Toda la masa Si sienten que su masa se está haciendo muy caliente Y ven como la grasita se está saliendo Mejor vuelvenla a meter al conge Es lo que yo voy a hacer Ya es nuestra tercera extendida Y esta la voy a meter al conge unos minutitos Al cabo que las otras galletas se están cocinando Entonces Muy bien Muy bien Vamos a hacer eso Ya salieron las galletas Las voy a dejar aquí por 10 minutos Muy importante 10 minutos aquí Yo sé que muchos de ustedes van a estar tentadas A dejar sus galletas un ratito más en el horno Porque se ven muy crudas Pero a lo que voy es que Miren Esta galletita Miren como se ve de atrás Sin tanto color Un poquito así dorado aquí Pero esta cuando la muerdes Esta galleta Cuando la muerdes Está súper suavecita Pero está cocida Pero Pueden dejar sus galletas un ratito más Y que se vean Más doradas Esta galleta cuando la vayas a morder Va a estar crunchy Entonces ya es de gusto Ya nada más estoy esperando que salga La última tanda Y les voy a enseñar Cómo hacer el betún para decorar Está de lo más sencillo Para nuestro betún Vamos a usar una taza de azúcar glass Y el truco para que quede súper delicioso Es usar media barra de mantequilla Súper suavecita Y vamos a empezar a mezclarla con el azúcar También lo puedes usar en la batidora Pero yo lo voy a hacer así a mano Ya que hayas incorporado No tiene que estar perfecto La media barra de mantequilla Vas a ir agregando chorritos de leche Para que se haga más líquido Y puedas decorar tus galletitas Le podemos agregar un poco de vainilla Pero te sugiero que si quieres el betún blanco No lo hagas Al menos que tu vainilla sea transparente Pero yo sí le voy a poner tantita vainilla Espero que les haya gustado la receta Y que la hagan con sus hijas No necesariamente las galletas Pero que la decoren con sus hijas Con sus sobrinos Con toda la familia Y espero que tengan una muy feliz navidad Nos vemos en el próximo video Bye bye Un besito Bye bye You can get the turn bell beat No You can get the turn bell beat ¡Gracias!